Pero ahora vamos a hablar de algo sorpresivo en redes sociales, el cumpleaños de Mirko, señores. Un cumpleaños que algunos calificaron de low cost, de pobretón, de, yo diría austero más que pobretón. Ahí estamos viendo las imágenes, está Mirko soplando las tres velitas. Ni un canje, ahí hay nada. Nada, nada, nada. El bizcochuelo que él mismo hizo, ¿no? Porque en un video anterior se lo ve cocinando su propia tortita. Analizame el video, Juan. Y mirá, después de haber tenido tanta polémica por el día del niño, creo, Mirko, como que dijeron, listo, no ostentamos más y hago la tortita yo. Dijeron, o sea, Mirko le deben llover los canjes. Pero bueno, ahí no hay ninguno. Más canje que Marley. Más canje que toda la Argentina. Igual dale, ya hay canje porque hay canje. Si se hace un bizcochuelo porque se hace un bizcochuelo. Dejen fetejar a Mirko en paz. No, queríamos ver el canje para quejarnos. Ahora, miren la felicidad de ese nene, de todas maneras, con el bizcochuelo y las velitas. Y todo eso es lo más tierno que hay. Está feliz igual. Igual es mejor esto que los cumpleaños que hacen los famosos repletos de canjes y un montón de cosas que nadie sabe si va gente, si no va gente, como los festejan, porque los adultos. Sí, sí, hay muchas sospechas sobre los cumpleaños de los hijos de los famosos. De repente, dejamos la cumpleaños de 15. Perdón, voy a decir una maldad, pero me sale del alma. Yo lo veo con la torta, con el rollo de cocina al lado, que nadie le corrió siquiera para limpiar un poco el plano. Digo, no es una puesta en escena que sea tan... No, no es una puesta en escena que sea lo más falopa todavía. Le pongo la servilleta sucia, un moco del nene. Bueno, lo que pasa es que Mirko para mí era como algo que parecía como medio de... Todo medio puesto ahí como raro. Entonces quisieron mostrarlo como, bueno, eso es un niño como todo, como cualquiera. Sí, igual hay una teoría que habla, como vos decías, de un día del niño muy ostentoso. Se acuerdan la casita, el hombre del parque, una casita recontramillonaria. Más los payasos, más el camión de bomberos, más todo lo que le regalaron a ese chico. La suma era millonaria. Claro, por eso. Por eso después dijeron, no, mejor el cumpleaños, hacemos tortito, un bizcocholito, ya quedó ahí. Pero, escucha, si Marley puede. Mirá, Marley es un tipo que labura 6.000 años, es una mega estrella de Telefe. Tiene su hijo que es una estrella, ganador de Martín Fierro. Mirá si Marley no va a poder... El futuro presidente lo va a cumplir. Mirá si Marley no va a poder darle esa vida a su hijo. Lo que estás diciendo... Lo felicito y lo aplaudo. Muy bien, presupone trabajo infantil. Y quiero que quede claro, porque la verdad... No, 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 yo acompañé mucho a Jorge Lanata en su momento, cuando escribió de esto en su columna en el diario Clarín, y fue absolutamente destrozado por esto. Y la verdad, creo que tenía mucha razón Jorge Lanata, porque todos los amigos de Marley después se sintieron muy heridos. Yo entiendo que defienden a su amigo, entiendo todo. Pero técnicamente es trabajo infantil. Por eso esta imagen... Bueno, me parece que... Marina, vos cuando eras chica, ibas al teatro con tu papá, ibas al... Está bien, no había la misma chichilla. Me crié en los camarines de un teatro. Pero bueno, es lo mismo. No, pero en serio, me parece que es un niño que ha acompañado a su padre en los viajes. De hecho, hicimos una suerte de informe, hay una placa sobre los kilómetros recorridos por Mirko, la cantidad de seguidores, el fenómeno Mirko como satélite de Marley. Pero es cierto que la polémica está planteada. Para muchos, está trabajando. Está trabajando. Bueno, es que sí, las redes sociales es trabajo para un montón de gente, para Mirko también. Pero perdón, Moria Casano hacía lo mismo con Sofía. ¿Se acuerdan que la llevaba a todos lados con la chiquita? Bueno, pero yo no sé si monetizaba lo que hacía Sofía. ¿No hacía unos sketch con Gazaya, Sofía? No, hacía unos sketch en Moria Banana. En el programa de Moria Casano. Y trabajaba y cobraba un sueldo por ese trabajo. Es porque cuando un nene como este, que tiene un papá mega famoso, o como Sofía, con una mamá recontra famosa, me parece que está en el ámbito del laburo de los padres, es así. Vos quizás, bueno, a tu hija no la mostrás tanto, pero porque Mirko no quiere, pero ha venido al diario de Mariano. Algo día se va a desatar. Y bueno, acá, digamos, sumo un dato malicioso. Acá no es Marley por el mundo. Y bueno, tengo un hijo chiquito, lo llevo conmigo. Acá fue Marley y Mirko por el mundo. Así eran las promos, así era la difusión del programa. Es que la gente quería ver a Mirko también. La gente quiere ver a Mirko. Y después a Marley. No solo lo quiere ver en Instagram, sino que también lo quieren ver en la pantalla. Por eso les digo, y me lo están pasando en información mis amigos de Telefe, acá lo que estamos viendo es un recorte de la realidad. Estamos viendo una puesta en escena falopa del cumpleaños de Mirko. No, no. Lo que me queda claro a mí de esto es dos cosas que lo deja descubierto. El famoso o tiene canje, y si no tiene canje, no va a gastar un peso, te hace el bizcochuelo más barato. Sí, rata, rata. Porque vos decís, comprale una torta. Mitad de bizcochuelo, mirá la mitad. No se pasa que sea canje, pero una bizcochuelo. Pero vos decís, Augusto, hubo más producción que esta. Hay mucha más producción, y la vas a ver justamente en el programa de Marre el domingo. No la veía venir. Donde van a poner todo lo que vos no estás viendo, Ana, en redes, para ver si le pueden ganar a Majul en La Nación o a Susana Rocasalvo con Pampito en Canal 9. Van a poner todo lo que tienen ahí y decir, bueno, este es el verdadero cumpleaños fashion de Mirko. No lo que vieron ustedes. Ustedes lo vieron en un adelanto low cost, falopa, berreta. Todo eso es dinero. Todo eso es dinero. Y no hay ningún problema. La pregunta es por qué lo quieren ocultar. La pregunta es por qué no lo quieren reconocer. No se han notado en la fuente. Sí, en ese momento él se sintió muy atacado. Marley y el padre se sintió muy atacado. ¿Cómo no se va a sentir atacado, Franco, si le decís, pones a laburar a tu hijo? Pero es que es la diferencia con vos y estás de a Moria. Es la diferencia en su momento con Moria. Moria nunca lo ocultó. Y te digo más, los niños no eran tan sujetos de derechos como son hoy en aquel momento. Porque hay una diferencia histórica también que es importante. Es decir, hoy los derechos de los niños no son como los de hace 30 años. A ver, no sabemos porque no sabemos si puede discernir o no. Es decir, tiene 3 años. El 100 completés me parece que viene viajando desde que nació, desde tiempos inmemoriales. Y bueno, es cierto que la polémica está instalada. Vamos a recorrer el fenómeno Mirko. Nos encontramos con cosas muy curiosas. Recorrió más de, uy, justo en los trajes de los anteojos, 190 mil kilómetros, que son 5 vueltas al mundo. 7 viajes a Ushuaia, de Ushuaia a Alaska en realidad. De Ushuaia a Alaska fue 7 veces. Todos los kilómetros recorridos o 430 viajes a Mar del Plata. Esto sería pasado en limpio. Con los seguidores que tienen Instagram, llenaría 59 canchas de río. Bueno, una cancha es un reba. Es un reba. Es un reba. Es un reba. Una cancha de río en la competencia, Lizardo. En el Titanic viajaban 2.208 personas. Con sus seguidores, Mirko llenaría 1.857. ¿Qué pudiera hacer Mirko? Después lo tenemos que hacer con los seguidores. El futuro presente. Sí, yo lo hago. Ahora, hay alguien que es más malo que yo en la producción porque usar el Titanic como unidad de medida es una maldad. Es una maldad. Es una maldad. Ahora, es verdad que es un influencer. Sí. En definitiva, hay mucha gente que lo sigue para ver lo que hace, para compararlo con sus hijos, como un aspiracional. Esto pasa en redes. Sí, pasa en redes y quién pudiera ser Mirko. Yo creo que también uno ve... Nada, es como, no sé si es un influencer Mirko, quizá el estilo de vida o lo que vende Mirko y Marley, pero no sé si... Más o menos, ¿cuánto factura mensualmente Mirko? ni idea cuánto factura. No es ni una razón social, quiero aclararlo por la duda. Estamos hablando de un menor de edad. Es decir, ni siquiera puedes tener algo declarado en AFIP. Tiene 3 años. Eso que vemos, lo hace un adulto. Eso que vemos, la foto que saca, el video, salvo que le den la camarita un poco... Bueno, ya tiene 3 años, puedes filmar un videito, pero en el resto de los materiales... Son materiales producidos por adultos. Puede ser modelo de ropa para niños. A mí me encanta cuando hablan y ponen como si estuviera hablando Mirko, por ejemplo, hoy me puse... Digamos, no. Hay un locutor ahí. A menos que sea súper dotado y no sepamos todavía, pero no. O Mirko le likea las fotos a Marley. Está bien, y todo queda en familia. Y le voy a Carlos Monti que tiene información sobre este tema y ya nos metemos en el famoso separado. A ver. Sí, a ver, lo que yo estoy escuchando son varias cosas. Primero, evidentemente el domingo están preparando algo especial porque no te olvides Marina que arranca el fútbol y a las 21 juega River, lo cual eso resta audiencia. Punto 1. Punto 2. Pregunto y me gustaría que Franco me respondiera. En los años 60 Alejandro Romay creó e inventó a Nú y Ebe, las nochesitas del 9 que eran muy chiquitas. ¿No era trabajo infantil o si era trabajo infantil? No, no, no. Y de hecho... ¿Quién se quejó de eso? No, nadie, porque por supuesto el marco legal era otro y luego Canal 13 hizo lo mismo con las trichizas de oro. Bueno, y Andrea del Boca también. Bueno, pero... Y Guillermito Fernández no canta en grandes valores cuando era chico también. Por supuesto que no, pero lamentablemente... No, lamentablemente. Lali. Afortunadamente eso cambió. Y hay alguien que, por cierto, se convirtió en una especie de estandarte de esto, que es Lali Espósito. Cada vez que Lali Espósito puede, habla de su propia experiencia relacionada al trabajo infantil y es interesantísimo escucharla porque en muy poco tiempo, Lali es una chica muy joven, en muy poco tiempo la verdad que cambió un montón. Entonces creo que nos debemos una discusión profunda de qué se sigue haciendo. No es tan fácil hoy grabar una tira con menores como lo era en la época de Cris Moreno. No es tan fácil. No es tan fácil. Las jornadas son más reducidas, no pueden salir en vivo a partir de determinada hora. En teatro tenés que tener tres. En teatro, por ejemplo, en las comedias musicales que ponen niños o en los espectáculos, tenés que tener de un mismo personaje tres niños para que vayan rotándose. No puede ser el mismo niño que haga todas las funciones. Exacto. Exacto.